Ayuntamiento de Chena y Cámara de Comercio anunciaban ayer en rueda de prensa un acuerdo para la redacción de un estudio sobre el impacto socioeconómico de la llegada del AVE a Asturias. Genma Álvarez, Carlos Paniceres y Nacho Iglesias explicaban en qué iba a consistir este estudio, así como otras iniciativas en las que trabajan. Pues en ese ámbito de colaboración público-privada que tenemos con el Ayuntamiento y que siempre nos sentimos muy a gusto, pues empezamos a hablar sobre la posibilidad de hacer otro estudio de impacto socioeconómico, pero no por la estación de esquí, sino por la futura llegada del AVE a Asturias. Evidentemente, Pola de Elena es la puerta de entrada a Asturias, tanto desde el Camino de Santiago, la autopista del Negrón, y ahora mismo la llegada del ferrocarril ya, y con la llegada del AVE también va a ser la puerta de entrada. Y creemos que es muy acertado esta iniciativa y este interés por parte del Ayuntamiento y en ese ámbito nos hemos puesto a trabajar. Hemos realizado un acuerdo por el cual la Cámara va a hacer un estudio de este impacto socioeconómico de la llegada del AVE próximamente, en varios ámbitos, luego si hay alguna cuestión técnica la explica Nacho, pero bueno, sobre todo ver un poco qué flujo de población nos puede llegar, qué tipo de población nos puede llegar, qué tipo de turista, el impacto económico, y luego también cómo todo eso puede representar para el municipio de Elena. Incluso estamos trabajando que ya cuando tengamos las primeras conclusiones sobre el mes de octubre, a lo mejor hacer unas jornadas, precisamente aquí en el municipio de Elena, de activación económica pensando en el impacto de la llegada del AVE. Nos vino muy bien hace tiempo el estudio que hicimos sobre la estación de Bagra de Pajares y conseguimos la inversión que va a empezar ahora en breve para cambiar la estación y convertirla en el referente que se merece. En esa misma línea, la actuación que queremos hacer ahora es otro estudio para ver un poco el impacto económico que va a tener la llegada del alta velocidad a Asturias y por supuesto va a suponer un antes y un después en lo que es tanto Asturias como lo que es el Consejo de Elena. Somos un Consejo que estamos en la puerta de Asturias, además llevamos emblemas de hace muchísimos años y ahora más que nunca vamos a recibir, va a llegar hasta aquí, pues la alta velocidad. Y como último bloque nos centraremos un poco en las repercusiones y en el aprovechamiento que puede haber en el Consejo de Elena de la llegada del AVE, centrándonos un poco en las potencialidades que el Consejo tiene. Elena ha dado este paso adelante, la Cámara le va como municipio que pertenecemos y nos sentimos muy a gusto colaborando con ellos y alguna otra iniciativa, también estamos por ahí dándole alguna vuelta si podemos colaborar en alguna idea de esas de también de tener algún tipo más de servicio complementario para que, bueno, sea una zona atractiva para el emprendimiento, para esto que hablábamos de los nómadas digitales, sé que la alcaldesa ahí le está dando alguna vuelta en alguna iniciativa que está comentando con la Cámara, que es un momento de decidir a ella cuando lo quiera hacer público, pero me parece también la idea correcta. Yo creo que lo que es una realidad es que la alta velocidad llega a Asturias y llega a Lena y de ahí se va a repartir el resto. Que luego tú puedes ir en tren a Gijón en 40-50 minutos y luego ir a tu casa donde tengas que ir en otra media hora o puedes venir en coche a lo mejor aquí, como hacemos ahora en León, que el tren de 17 de la mañana de León está lleno y estás en dos horas en Madrid, pues luego a lo mejor pasará lo mismo, que la gente se venga eso 20 minutos, media hora en coche, puedan aparcar aquí. Hay que también preparar el consejo para adaptarlo a tema de aparcamientos, a tema de coches eléctricos, a tema de movilidad para que la gente luego se pueda mover por el resto de Asturias y luego cada uno decide en qué quiere viajar. Si quiere viajar luego una hora en tren o 20 minutos en coche y estar en el destino que elija. Un ejemplo muy claro, habría que adaptar sitio, por ejemplo, establecer espacios donde la gente se pueda reunir, que tú puedas tener una reunión en Asturias y no tengas que ir a Ovidio o a Gijón, sino que puedas tener aquí un espacio donde las empresas que vengan de diferentes sitios se puedan reunir, por ejemplo, aquí de una forma cordial, gratuita y con una serie de servicios que pongan el valor del municipio para que la gente no tenga que desplazarse. Con lo cual, por eso digo que es muy importante aprovechar esta oportunidad que tenemos y adaptar a los tiempos modernos que sobre todo pasan por el tema de la fibra óptica, por el tema de la conectividad y por el tema de los servicios en todos los sentidos. Y por supuesto, si además es un sitio agradable para vivir, porque tienes el paisaje que tenemos, el paisanaje, la comida, el turismo, estamos cerca de todos los sitios, porque este consejo, si os fijáis, está cerca de todos lados, estamos en el centro de Asturias, en la puerta de Asturias, pero por algo, porque estamos cerca de todos lados. Pues si aprovechamos todo eso para que la gente pueda venir a vivir aquí, montar una familia y tener un futuro, esa despoblación de la que tú hablas, pues evidentemente intentaremos paliarla un poco.